Arranca una nueva campaña electoral para los partidos políticos. Cinco meses después de las pasadas elecciones del 20D, los ciudadanos tendrán que volver a acudir a las urnas el 26 de junio. Y en estos 15 días de actos maratonianos, los líderes se lanzarán a pedir el voto otra vez. Madrid ha sido el lugar elegido por los principales candidatos. Mariano Rajoy ha apelado a la moderación que representa su partido frente a radicalismos y extremismos. Que el voto seguro es el voto al Partido Popular. Es el voto que garantiza un gobierno serio y estable. No sabemos qué harán con su voto con el que le den los españoles los dirigentes de otros partidos políticos. Pedro Sánchez ha lanzado un mensaje de confianza a sus electores de corazón y ha asegurado que de ellos depende que haya cambio en España. Socialistas, progresistas, el cambio está en nuestra mano. Me dijeron dos veces que no. El 2 y el 4 de marzo. A la tercera va la vencida. A por ello. En el primer gran acto de Unidos Podemos, Pablo Iglesias y Alberto Garzón han pedido llenar las urnas de ilusión por el cambio. Y el candidato de la coalición a la Moncloa se ha ofrecido a encabezarlo. Y quiero dirigirme esta noche no solamente a la gente que nos va a votar, sino también a la gente que quizá no nos vaya a votar. Hay algo mucho más importante que las opciones partidistas y es la posibilidad de hacer un país mejor. Y desde aquí quiero decir a todo el mundo que nosotros vamos a tender la mano, que vamos a estar dispuestos a dialogar con todos para encabezar un gobierno de cambio. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido el voto para tener la llave del gobierno y provocar un cambio sensato. O hacemos el cambio nosotros o nadie lo va a hacer. Porque el PP y el PSOE hemos demostrado que si Ciudadanos no es decisivo no cambian una coma de los errores de los últimos 35 años. Comienza una especie de segunda vuelta para los partidos, aunque poco han cambiado las posturas de sus líderes. Con estos mensajes ha empezado ese periodo de dos semanas en el que todas las promesas están por hacer y todas las propuestas por ser formuladas. Comienza la campaña electoral. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!